Muy buenos días. En primer lugar, deciros que esta es nuestra tercera sesión del acto de graduación del día 26 de febrero. Aquí exactamente estáis, por así decirlo, el turno 2 de los estudiantes del grado en Filología Hispánica, también una estudiante del grado en Filosofía y los demás sois estudiantes del grado en Historia del Arte. En primer lugar, daros la más sincera bienvenida a esta sesión y agradeceros también vuestra participación en la misma. Os voy a explicar muy brevemente el procedimiento. Nos acompañan en esta sesión la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doña Elena Barlés, quien seguramente espero que los estudiantes de Historia del Arte también la conozcan porque es profesora del grado en Historia del Arte. En segundo lugar, tenéis a don Eliseo Serrano, que fue el anterior decano de la Facultad de Filosofía y Letras y que este acto de haberse celebrado, como estaba previsto en el mes de mayo del año pasado, él hubiera sido quien hubiera presidido dicho acto de graduación. De ahí el motivo que nos acompañe también en esta sesión. Y ahora yo cuando deje el micrófono me incorporaré porque seré la tercera persona que también participe en este acto o sesión de graduación. A continuación nos van a dar unas palabras tanto la decana de la Facultad de Filosofía y Letras como el anterior decano, don Eliseo Serrano. Y luego lo que vamos a hacer, dado que estáis estudiantes de varias titulaciones, en primer lugar procederemos al llamamiento de los estudiantes del grado en Filología Hispánica. Entonces haremos un llamamiento de tres en tres. Entonces iréis por favor de izquierda hacia derecha, desde la decana al centro hacia vuestra derecha. Cuando una vez que ya se os haya colocado o entregado la beca, si sois tan amables, subís aquí siempre por las escaleras de vuestra izquierda y os haremos una fotografía. Ocupáis por favor vuestro sitio, luego se hará el llamamiento del estudiante del grado en Filosofía y en tercer lugar de los estudiantes del grado en Historia. Y luego, cuando ya tengáis todos y todas las becas, lo que haremos será, si os apetece, hacer una fotografía de grupo por titulación. Entonces así tenéis un bello recuerdo de este día. Recordar también que la sesión se está emitiendo por streaming, así que también lo podrán visionar dicho acto aquellos que más deseéis. Bueno, sin más dilación, cedo la palabra a la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, la profesora Elena Barles. Muchísimas gracias, queridos profesores y profesoras, queridos miembros del personal de administración y servicio y sobre todo queridos y queridas estudiantes. Lo primero que quiero hacer es daros la bienvenida a este acto de graduación del curso 2019-20 en el que os vamos a imponer, os vamos a poner las becas correspondientes. Daros la bienvenida a este espacio, el salón de actos de lo que es ahora nuestra facultad y comentaros que nos hubiera encantado poder haber hecho este acto en un sitio más grande, más rumboso, con todos vuestros familiares y amigos. Pero ya sabéis que en la situación en la que nos encontramos, pues tenemos que optar por otra solución que ha sido esta, hacer un pequeño acto más sencillito, más íntimo. Los que han estudiado arte japonés ya saben que también a través de la simplicidad se pueden alcanzar profundos sentimientos de belleza, o sea que valorar también la simplicidad en este acto. Y bueno, es un acto que a pesar de no poderlo hacer en las circunstancias y en los momentos y en los sitios que nos hubiera gustado, lo hemos hecho de verdad y os lo digo de todo corazón con exactamente el mismo cariño, con el mismo espíritu. Es daros la enhorabuena, felicitaros porque habéis culminado una trayectoria importante de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, que lo habéis superado todo de una manera exitosa y que os queda toda una vida por delante para hacer cosas que merecen la pena. La verdad es que me gustaría, y eso os lo digo de una manera muy viva, que sobre todo os sintierais muy orgullosos de haber estudiado humanidades, de verdad. Más que nunca ahora necesitamos gente formada en humanidades en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, en estos momentos en los que los aspectos políticos están tan revueltos, por decirlo de alguna manera. Es importante el espíritu crítico, es importante el saber lo que pasó en el pasado, es importante deleitarnos en la belleza de lo que expresa el ser humano a través de la literatura o las artes. Por favor, estar orgullosos de ellos y también de pertenecer a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, que tiene mucho prestigio, que luego cuando vamos por ahí dicen, ah, Zaragoza, bien, vale, estupendo, muy bien, buena gente, sí señor. Entonces hay que tener ese orgullo de pertenecer. Ojalá que con el paso del tiempo podáis seguir haciendo vuestros estudios, os esperan una facultad estupenda que va progresando poquito a poco y que podáis hacer másteres, postgrados, programas de doctorado para seguir prosperando. Bueno, ya sabéis que este acto, aunque sencillo, ha costado bastante el hacerlo porque, vamos, estamos con tandas sucesivas y por eso quiero expresar mi más profundo agradecimiento a las personas que han trabajado en ello. Todo el equipo de canal, pero fundamentalmente ya era ahí, ahí la tengo, ahí la tengo. A nuestra queridísima, y además la conocen muchos de los que están aquí, profesora Mónica Vázquez, que es la vicedecana de estudiantes y de relaciones internacionales, que ya sabéis que os mima con muchísimo cariño, que siempre está intentando solucionar vuestros problemas y es como un angélico de la guarda, ya no solamente para vosotros, sino también para los profesores. Y luego también una persona fundamental que por fin podéis verle la cara, bueno, por lo menos los ojos y el pelo, a Pilar Racieta, la que os manda sistemáticamente todos los correos, ¿no? Que como su nombre indica es un pilar fundamental para cualquiera de estos actos que hacemos, que lo hace siempre estupendísimamente bien y le quiero dar el agradecimiento. Y también, por supuesto, quiero agradecer a todos los miembros de Semeta, gracias a los cuales pues podemos retransmitir en directo, digamos, todo el acto para que vuestras familias y vuestros amigos a los que aprovecho a saludar, os puedan ver en este acto tan entrañable y además va a permitir estas personas que podáis tener un pequeño recuerdo con fotografías, ¿de acuerdo? Y nada más, yo lo que os invito es que fuerza, ánimo, adelante, podéis, habéis culminado una etapa estupenda, recordarla con mucho cariño, hay muchas experiencias que se os quedarán en el corazón, tendréis amigos de toda la vida vinculada a esta etapa y ya sin más le voy a ceder la palabra al que fue vuestro auténtico decano, porque yo acabo de llegar, soy decana novata, pero el que os ha guiado y ha estado con vosotros a lo largo de estos años es el profesor Eliseo Serrano, sin más le paso la palabra. Muchas gracias, querida Elena, muchas gracias, decana. Efectivamente, nos encontramos celebrando un acto que en circunstancias normales se hubiese tenido que celebrar y así estaba ya programado en mayo del año pasado. La pandemia obligó a cerrar la universidad, obligó a cambiar muchos hábitos de nuestra vida, muchos problemas añadidos, pero siempre tuvimos claro que ese acto de graduaciones, que ya, como he dicho, había sido diseñado, programado y además había sido o tenía que haber sido el último acto de tipo social y académico que yo como decano hubiese presidido, porque la última semana de mayo estaban convocadas o estaban previstas convocar las elecciones a Junta de Facultad y a decanato, con lo cual, bueno, pues también yo he estado de decano seis meses más de lo previsto, pero siempre, como ya digo, pensamos que ese acto de graduación no se iba a suspender, se iba a posponer. Siempre pensamos que ese acto lo llevaríamos a cabo, lo realizaríamos cuando las condiciones lo permitiesen. De tal forma que incluso antes de la nueva elección se intentó hacer un acto de graduación, se intentó además hacerlo en una semana en la que coincidiesen casi todas las facultades que habían hecho lo mismo que nosotros, pero no pudo ser y nos encontramos en esta circunstancia y en este momento en el que este formato es, digamos, aceptable en las circunstancias actuales, es un formato pequeño en donde faltan vuestros amigos o compañeros y familiares que en circunstancias también normales siempre en el acto celebrado en el Paraninfo os acompañaban, pero como ya digo, nos obligan evidentemente a un formato, un acto que no puede sobrepasar estas dimensiones. Pero eso no significa que, como también ha dicho la decana, no haya sido ni preparado ni diseñado con el mismo espíritu con el que se han hecho todos los anteriores. Y eso es la primera cuestión que debo también manifestar. En todos los actos anteriores, mis primeras palabras son siempre o han sido siempre de felicitación, de felicitaciones a quienes habéis acabado los estudios de grado en esta facultad. Ese es el espíritu del acto de graduación. Una enhorabuena, una felicitación y un agradecimiento por haber estado con nosotros durante este tiempo. Esa felicitación la hacemos sinceramente, muy sinceramente, también en estas circunstancias y quizás añadiendo precisamente por las dificultades que nos han llegado o nos han traído hasta este momento. Esas felicitaciones también las hacemos siempre, yo he tenido muy en cuenta y siempre las he hecho partícipes a vuestros familiares, a vuestros amigos, a vuestras novios o novias, incluso en alguna ocasión he citado hasta las mascotas, porque todos de alguna manera han apoyado esta circunstancia, han apoyado vuestros estudios, vuestro trabajo cotidiano, han apoyado en los momentos difíciles, que siempre los hay, pero también se han mostrado alegres y se han mostrado felices de vuestros éxitos. De alguna manera os han ido acompañando en las diferentes circunstancias. Y eso siempre es cuestión de agradecer. Supongo que vosotros os lo agradecéis, pero nosotros como como facultad les tenemos que agradecerlos precisamente porque ese apoyo a veces resulta fundamental. El hecho de que no puedan estar aquí con vosotros, como sucede en otras, como sucedía en otras ocasiones, no quita para que por las gracias a las tecnologías puedan estar presentes también en este acto a través de esa grabación en streaming que está desarrollándose. Así que dirigiéndome a ellos les vuelvo también a felicitar por el apoyo que habéis brindado a vuestros amigos, hijos, hermanos, en fin, amigos. En segundo lugar, quiero referirme al mismo elemento que de alguna forma centra el acto que es la imposición de esta beca, que es el símbolo de los estudios que habéis finalizado. Unos estudios que forman parte del conjunto genérico de, en este caso, artes y humanidades, puesto que aquí estáis de estas titulaciones de filología, de filosofía, de historia del arte, y que estas titulaciones son una parte nodal de la facultad de filosofía y letras, titulada así desde el siglo XIX. Y el hecho de que esta banda, esta beca, sea de color azul, un color azul celeste, un color azul claro, es el color corporativo de los estudios de filosofía y letras, genéricamente, desde el año 1854. Y también, lo digo en todas las ocasiones, el sello que está en esa beca representa e identifica la escuela donde estáis formándoos, que es la Escuela de Artes y Humanidades, y la Universidad de Zaragoza. Centrándola, además, ese sello, el símbolo por excelencia, a lo largo de los tiempos, de lo que son los saberes, o el saber, el conocimiento, que es un libro. En este caso, varios libros que representan también el lugar en donde está ubicada esta universidad en Aragón. Y esos libros, que son ese símbolo de sabiduría, son los anales de Aragón de él, quien fue el primer cronista Jerónimo Zurita. Por tanto, ese símbolo es el que, de alguna forma, representa el final de vuestros estudios de Humanidades. Humanidades, que como ha citado también la decana, son fundamentales para desarrollar el espíritu crítico, para que podamos desarrollar convivencias en paz, para poder, de alguna forma, ofrecer elementos de análisis y de diálogo sosegado. Finalmente, quiero acabar también, como acababa en todas las graduaciones anteriores, apostando por el futuro, que vosotros apostéis por un futuro. Es evidente que, con vuestros conocimientos, con vuestras capacidades, con vuestras habilidades conseguidas a lo largo de estos años, no solamente aquí, sino también en vuestra relación diaria o en vuestras otras vivencias, pero todos esos conocimientos, esas capacidades, os van a servir para que podáis elegir, y ojalá, y ese es también nuestro deseo, encontréis trabajos adecuados, trabajos que os hagan ser felices también, y que con esos trabajos os sintáis realizados como personas, como licenciados, graduados, como egresados de estos centros, y en este caso de este centro universitario. Pero que no acaban aquí vuestra formación. Entendáis que, o así se ha inculcado desde estas aulas, la formación es una formación permanente, que siempre tenéis que estar en la búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas aptitudes, de nuevas habilidades, porque de esta manera iréis creciendo, no solamente, como diría el poeta, en sabiduría y bondad, sino que además, bueno, pues evidentemente haréis un buen servicio a la sociedad que de alguna manera os ha estado apoyando durante todos estos años. Y esa formación a lo largo de la vida, esa formación permanente, la podéis conseguir aquí, y estaremos encantados de recibiros en nuevos másteres, en nuevos estudios propios, en el doctorado, pero también lo podéis conseguir en otros sitios, porque lo importante en este caso no es el lugar donde lo hagáis, sino el trabajo en sí, es decir, la formación continuada durante todo ese tiempo. Así que acabo felicitándoos nuevamente, agradeciéndoos la elección de los estudios en la facultad de filosofía y letras, y animándoos, sobre todo, a que sigáis en ese camino continuo de formación. Así que felicidades, muchas gracias. Graduados en Filología Hispánica María Morales Pérez Ana Olleta Victoria Silvia Pérez Arradros Martínez ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Inés Serrano Garnal, Bárbara Valdecantos Pascual, Pablo Quindorca Gómez 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 Amén. 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 Ahora los grabamos en la historia del arte y podréis subir a hacer otra foto. Nocturna. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!